¿Es posible fotografiar un sonido? Mi primer intento de fotografiar un sonido fue el proyecto Partituras. En un espacio delimitado y frente a una cámara, aguardo en silencio el comienzo de una canción. Apenas escucho la primera melodía, empiezo a danzar, y simultáneamente la cámara dispara, dejando el obturador abierto. Cuando la canción termina, el obturador se cierra, volviendo mi cuerpo al reposo. Las imágenes tienen una duración específica, y esto es fundamental para el proceso de construcción de cada fotografía. Esa duración está determinada por el tiempo que dura cada canción. El proyecto Actos del Habla es también un registro sonoro, donde utilizo como dispositivo de grabación una cámara fotográfica. El sonido fijado en el soporte fotosensible es producto de un ejercicio performático llevado adelante por medio del Habla. Para hacer esto, construí pequeñas cámaras estenopeicas con el fin de poder introducirlas dentro de mi boca. La acción constructora de cada imagen consiste en ubicar la cámara estenopeica en el interior de mi boca, retirando la cinta que cubre el estenopo. Y pronunciando en tal momento la frase, tu fragilidad es también tu fuerza, permitiendo el ingreso de luz al material fotosensible. Luego, cura el estenopo retirando la cámara de mi boca. Tu fragilidad es también tu fuerza. Cada pieza es huella de esta acción. Es un mantra, un acto psicomágico materializado en imagen. La caja puede藏 en todo el aire para que súa De aprendizaje sea puro, que haces en un lugar de agua. 넓o puntoplejo, pero supongo que es lo que consiste en el espacio para compartirla. En mis proyectos suelo seguir una serie de instrucciones las cuales me sirven de guía, de metodología para trabajar las imágenes. En partituras y actos del habla pongo el cuerpo como medio de traducción del estímulo sonoro al visual. Concedo al aparato fotográfico otra posibilidad, otro sentido, otra forma de hacer, cuestionando los límites del dispositivo fotográfico para ampliar las posibilidades de construcción de una imagen. Música 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 Música